de 15 millones ellos no están de acuerdo con lo que aporta en este momento el presidente actual nuevo pero hay unas preguntas que uno si se hace y no tiene que llamar a esa pregunta pero no puedes decir que la lucha no es valia la lucha es valia la pregunta es por qué al presidente santo no le pasó es una pregunta que uno se hace 20 van las respuestas claro quiénes son las personas que lideran los movimientos estudios no les gusta que se los digan por ejemplo la representante estudiantil de la universidad nacional pertenece al movimiento la oce que es el movimiento que lidera robleo dentro de las universidades esto es lo que yo le quise aportar al meridiano yo en ningún momento dije que robleo o que se peda lideran fuerzas oscuras de encapuchados dentro de la universidad eso es falso es un profesor egresado de la universidad nacional si no me equivoco como va a decir eso que yo estoy diciendo eso es falso pero si es real que tiene influencia dentro de las universidades hace poco petro está en la plaza bolívar invitando a los estudiantes que salieran a las calles y diciendo que permanecieran en la lucha cierto entonces estas son las personas que también en su momento tienen que aportar a solucionar este problema que dice el consejero de la vida hay estudiantes que están haciendo una modesta sana que una modesta sana a hombres hacen obras de teatro pensamiento político hacen cine hace escuelas de formación política claro pero dentro de las universidades si hay formación militar y eso hay que decirlo y al estado le ha faltado o explíquenme ustedes quiénes son jm 19 dentro de la universidad de cordón explíquenme yo no sé quiénes son ellos y salen con banderas y se forman militarmente pero ya no son jm 19 ahora te llamas y que del tramo ya y usted lo ve como prepara en twitter sale en twitter sale y se dio la imagen los tipos preparando voló todo con gasolina la pregunta que no se hace como a estudiar a tu universitario que no tiene ni con qué almorzar para gastarte un millón de pesos en gasolina y en químicos para que tú no puedes rastrear algo que no te puede esconder en la plaza como hace para adquirir esas cosas pero no quiero decir entonces que estos senadores están atrás de totalmente falso los senadores son personas que así como los del partido liberal el partido conservador tienen pensadores y juventudes dentro de las universidades también ellos lideran a nivel nacional sus movimientos estudiantes que son la oce la celula feo identidad y de ese versículo muchas cantidades entonces yo a la formación militar que está dando nuestra universidad y si hago un llamado al gobierno nacional y al presidente de la república es el que se tiene que sentar con los estudiantes y después de sentarse con los estudiantes se muestran las cartas reales y que se puede llegar a un mejor acuerdo pero si no se sienta crean que el paro va a seguir el paro va a seguir eternamente